Esto es el primerito el ajecito para que el aroma del ajecito, esa ira, su cuerpo, nos abriga, si sienten los fríos. Muchos abrazos, muy cariñosos para todos nuestros seguidores de nuestro canal Cuenca Limpia. En este momento estamos aquí con nuestra hermosa modelo, Leonor, que vamos a hacer la limpia energética. Pues me siento muy contenta de estar en este bonito lugar, en nuestro paisaje hermoso, rodeado también de nuestra naturaleza, nuestros animalitos, el silbo de nuestras aves, nuestros pájaros, nos llena de energía, nos da una alegría para poder hacer la sanación a este hermoso modelo. Y como no, pues voy a tomarlo el ajecito y el huevito, para sacar todas las malas energías, todo el estrés también, siempre en nombre de Papito Dios. Gracias. a todos mis seguidores espero que lo disfruten de nuestro paisaje hermoso que estamos rodeados de tanta naturaleza divina yo al menos me siento muy relajada, muy contenta para hacer la limpia para la persona vamos haciendo un golpecito en nuestra parte de la silla en nuestros ojitos muy suavemente, muy suavemente vamos haciendo toda nuestra cabecita al hacer con los golpecitos el huevito tiene un sentido también que va jalando toda la energía mala, todo ese cansancio, el estrés el maficito lo mismo, lo vamos golpeando suave suave y sin miedo que no va a romper nada el huevito, y si rompe ya nada ahora vemos que estamos jugando carnaval esto, que lindo siempre de los ojitos es por donde también nos vence la mala energía vamos haciendo una y otra vez hasta que el huevito ya se quiere, se sintamos que ya ha absorbido todo el agua si fuera mal viento, toda esa energía mala el huevito se hace a gusto cuando ya sale todo el mar si y 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 como podemos observar también un poquito de mal carácter está un poquito nerviosa también un poquito de inflamación entonces vamos a pasar los montesitos también para tranquilizar la mentecita que salga ese cansancio esa ira que lleva en su cuerpo que lleva en su cuerpo ya vamos a hacer como siempre con nuestras plantas muy aromáticas el eucalipto es muy aromático la duda es muy aromática inhale profundo esto es y 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 doridas, mostiguadas, a veces por mucha preocupación, a veces por el trabajo, entonces siempre vale descargar esas negatividades de la persona. Esto es lo mismo, vamos a hacer en nuestra frente, con nuestra palma de la mano lo hacemos una y mil veces, una y mil veces, así, y nuestra coronita lo mismo. Vamos apretando un poquito, apretando un poquito. Lo mismo vamos a hacer con nuestra chacrita del corazón, la vamos medio sujetando, durito, durito. Esta parte les ayuda a servir si usted siente un poco agitado, cansado, como que algo le fastidia, usted se hace levemente el masajito, esta parte le ayuda para la circulación de nuestro corazoncito. Nuestras asterias se relajan, entonces fluye mejor el, nuestras asterias sanguíneas. Podemos a ir a su chacrita del corazón, el puerto que leggiamos. Vamos a ir a su chacrita del corazón. Siempre que estás macho solito de nuestra sombra tiene mucho que ver con nuestro corazón con nuestro riñón, nuestros intestinos entonces con la mejor relajación siempre estas partitas un masajito una y otra vez también voy a sacar los salsitos espero que lo disfruten, lo hago con mucho cariño tranquila mi amor que no le va a doles vamos comenzando de nuestra coronita vamos a ver vamos a ver ya no salió pero no le valía por estas tierras y pajonales dejó las huellas de mi orfanda por estas tierras y pajonales dejó las huellas de mi orfanda pero no llores madre querida que mi destino es andar así pero no llores madre querida que mi destino es andar así ya mi amor espero que lo disfruten todos los que nos miran los hago con mucho cariño a todos mis veedores mis seguidores y hasta la próxima y más y más Gracias.